Jajaja Robo Ile and David Voila Sentimiento Cibernético Baby Wild Music De la cuenta y Microfone Big Class Hey! Vamos Nueve Vamos Nueve Vamos Nueve Vamos Nueve Vamos Nueve Vamos Nueve Mira esa negra como el error Una baila caliente se funde la joya Hay de beber romo con coca Coca-Cola hola so my name is Y yo guay la acompañao Guaritola pa' to' el que se ponga Pra, pra, cric, cric, crá, dale la boca Vamos bebe pa' pa' mangas Si tu no bebe pa' un pantalala No eres para na' los caras saca' Te bebe la primera te tirando pa' atrás Vamos pa' mi cuarto que yo no comparto Tu eres un cuero y de esos dos altos Si tu no bebe yo vengo y te asalto Yo vengo y te asalto Pa' un nuave Pa' que respete y también te la eche, si tú no bebes, te bebes mi leche, quiero cama puta, canción que me gusta guayando la yuca, mami dame tu cuca, ella es bien ruta, no usa peluca, nosotros como ori, ustedes con pucca. Soltémosle banda que estamos baby, tú el que no beba, me suje la caja, tengo un aceite que parece crema, viene la loca, se puso enferma, a medianoche la fiesta se calienta, deja que se encienda mujer, comprenda y beba, que esta noche estamos en beba, estamos en beba. Vamos a bebo, vamos a bebo, vamos a bebo, vamos a bebo. Todo el vino aquí fue pa' mangar, si tu jebo se pasa le damos. Tú me conoces, yo soy D. Vibra, esta noche pa' ti con Chuprukucha. Tú estás full de toma, yo quiero una girl. ¿Qué le guste, baby? ¿Qué le guste, chiquitata? Tú estás full de toma, yo quiero una girl. ¿Qué le guste, baby? ¿Qué le guste, chiquitata? Tú estás full de toma, yo quiero una girl. ¿Qué le guste, baby? ¿Qué le guste, chiquitata? Pal de nalga en el culo This is Rewire and Baby Black Betty World Music You know Baby Black Haciendo mejor lo que otras hacen bien They know me Rewire Una vaina Betty World Ha!